...de la situación en Navarra y lo compartimos con multitud de agentes sociales y sindicales y sacamos una conclusión compartida de esas relaciones. La política de UPN que ha hecho durante estas últimas décadas está ya agotada. Las mujeres y hombres que formamos en HBILDU llevamos meses trabajando en el marco de la iniciativa Aldageta de Uriah Lluvia de Ideas, los contenidos para una alternativa en el cambio de modelo económico, político y social de UPN. Para ello hemos realizado ya un diagnóstico pormenorizado de la situación actual de Navarra. Lo hemos contestado con multitud de agentes sociales y sindicales y la principal conclusión a la que hemos llegado, la más importante es que la política de UPN de las últimas décadas está ya agotada. En base a este diagnóstico hemos seguido trabajando y ahora estamos elaborando un documento de propuestas pormenorizado y sectorial para poder realizar un cambio en Navarra. Este cambio en Navarra para HBILDU debe ser un cambio profundo que nos permita vivir en una sociedad que anteponga a la persona en una sociedad que fomente su cultura, una sociedad que viva en armonía con su entorno y sobre todo una sociedad que sea garante de libertades. Hemos estructurado ese trabajo en torno a cuatro ejes y los contenidos que hemos elaborado los queremos compartir a partir de ahora y otra vez con multitud de agentes sindicales y sociales de todos los ámbitos. Ese va a ser nuestro objetivo, nuestro trabajo en estos meses siguientes. Os animamos a la participación. Paralelamente a este trabajo sectorial hemos elaborado un trabajo comarcal por comarcas y cada comarca realizará un decálogo con las ideas más importantes, puesto que creemos que cada comarca tiene su idiosincrasia y sus problemas particulares. Todo ese trabajo lo finalizaremos el 15 de junio en el Planetario de Iruña y os animamos desde luego a participar de cualquier manera por Internet o acudiendo al Planetario o en vuestro grupo comarcal o en el sector en el que queráis participar.